Damas y caballeros, las feministas en España no tienen vergüenza. Aprovecharon el Día del Padre, que es el 19 de marzo. Sí, en España el Día del Padre es el 19 de marzo. Para remeter contra los padres, para remeter contra los hombres y para acusar a los padres de familia, de machistas, ¿no? No es ninguna maldita broma. Atentos. Experto en Igualdad dice, así es como las feministas y los progres de este país han celebrado el Día del Padre. Si eres hombre y votas a esta gentuza, es porque entras en el molde de lo que ellas presuponen que somos. Vamos a ver esta locura porque en serio se van a sorprender. Aquí vemos una feminista muy famosa llamada Yolanda Díaz diciendo lo siguiente. Desde 2013 ha habido 54 menores que han tristemente perdido la vida por bio... Vicaria. Discúlpame, no podemos mencionar las palabras. Estamos en YouTube, ya saben cómo funciona. Cada persona que pierde la vida es un fracaso social. No son casos aislados. Hay que hacer más. Un maltratador nunca puede ser un buen padre. Y esto lo publicaron el 19 de marzo, 9 de la mañana en España. Lo primero que se les ocurrió, así es como celebraron el Día del Padre. Imagínense nada más. Pero no solo ella. También Irene Montero lo hizo. Irene Montero es una feminista española que era como algo así tipo líder del Ministerio de Igualdad. Una locura total. Esta mujer era cajera del supermercado, para que ustedes entiendan. Sí, era cajera y se casó con un hombre llamado Pablo Iglesias, a quien la gente conoce como el Coletas. Miren nada más. O sea, es que es ridículo. Vamos a poner Pablo Iglesias aquí. Un segundo. Y podemos ver que este sujeto de aquí es Pablo Iglesias. Tenía como una colita y le decían el Coletas. ¿Vale? Él se casó con Irene Montero. Tuvieron dos hijos. Creo que dos hijos. Y después Irene Montero se hizo famosa por ser extremadamente feminista. Y ahora es como la feminista número uno en España. Impresionante. Y ella dice, Un maltrataador nunca es un buen padre. Por eso, la ley de infancia obliga a suspender el régimen de visitas ante el más mínimo indicio de que estos hombres hacen cosas terribles. Ante el más mínimo indicio es la palabra de la mujer. O sea, la palabra de la mujer basta para que el hombre ya no vea a los hijos. Y puede ser un escenario en el cual la mujer acabó dolida, cosa que es muy común, y quiere simplemente joder al papá y quitarle la custodia de los hijos. Y lo aprovechan, aprovechan estas leyes, para prácticamente darle a los hombres donde más les duele, con los hijos. Nos dicen, Los jueces tienen que cumplir la ley para salvar vidas. Basta de justicia patriarcal. O sea, ella está en el gobierno, el gobierno de España es sumamente feminista, pero dicen justicia patriarcal. Simplemente vergonzoso. Miren, todo esto lo vi gracias al video de una alinada, que es este, Feministas ardidas no tienen papá. Cargan contra el día del padre. Muy buen video, ¿vale? Lo aclaro porque sí, estoy sacando todo esto. Yo lo vi y dije, no puede ser posible. Es impresionante. Ni siquiera en el día del padre se están tranquilos. O sea, no puede ser posible. A ver, en el día del hombre, que es el 19 de noviembre en México, las feministas constantemente suelen decir lo siguiente, feliz día mundial del retrete. Eso lo dicen las feministas. En el día del hombre, que es el 19 de noviembre, por lo menos en México y en varios países, no sé si en el tuyo lo es. Sé que en Colombia, por ejemplo, el día del hombre fue el 19 de marzo. En Bolivia, en Honduras, creo que también. Por cierto, a la gente de esos países, feliz día del hombre. Pero en México y en algunos cuantos países más, es el 19 de noviembre. Bueno, resulta que las feministas aprovechan para decir feliz día mundial del retrete. No puede ser posible. Es que qué carajo. ¿De qué estamos hablando? Es que es impresionante. Feliz día mundial del retrete. Por el amor de Dios. Ah, pero luego, si uno agarra y en el día de la mujer quiere hacer el día de Dragon Ball, te dicen, no sois fans de Dragon Ball. Sois una panda de misóginos. La propuesta del 8M como día de Dragon Ball. O sea, ellas pueden hacerlo. ¿Se dan cuenta? Las feministas pueden constantemente aprovechar el día del padre y el día del hombre para arremeter, burlarse y humillar al hombre. Ellas pueden hacerlo sin ningún problema. Pero si tú lo haces, todos los medios de comunicación van contra ti. A pesar de que quieres honrar la memoria de Akira Toriyama. Y bueno, y aprovechar obviamente para, ustedes saben, ¿por qué no? Darle con todo al feminismo. Entonces, a pesar de eso, tú eres el terrible, pero ellas no. Ellas pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Se dan cuenta de cómo funciona este doble discurso? O sea, ellas pueden abiertamente decir lo que sea, pero tú no. Es como, a ver, esto es bastante común. Vemos cómo las mujeres constantemente tienen estándares. Estándares a veces irreales acerca de lo que quieren en una relación. ¿Pero qué? ¿Puedes tener tu estándar aunque sea real, aunque sea una locura? ¿Puedes tú tener tu estándar y lo que tú buscas como pareja? Estás en tu derecho. Pero si una mujer lo dice, dice sus estándares y dice, yo quiero un hombre de un 80, musculoso, millonario, que viaje por el mundo. Si una mujer dice algo así, hostia, empoderada, muy bien, es lo que te mereces, cariño. Ah, pero si yo digo, quiero una mujer que sea, que no pese 80 kilos por lo menos, y que no sea feminista, hostia, ¿soy? la cosa más machista del mundo. Qué terrible, ¿cómo te atreves tú para juzgar el físico de una mujer? O sea, ¿se dan cuenta de este doble discurso tan constante que tienen estas personas, estos personajes? Es bastante común, pero bueno, así es como funciona esto. Y sí, es simplemente vergonzoso. Irene Montero lo hizo, Yolanda Díaz lo hizo, y aquí dice, mínimo indicio de que el hombre cometa algo terrible, la mera denuncia por parte de la mujer, totalmente. Lo expresas de forma muy razonable, pero la realidad es esa. Una, sí, claro, una mujer que comete también cosas terribles, tiene la herramienta perfecta para seguir machacando a su víctima. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿eso es como si cada día de la mujer, yo agarrara y dijera, o por ejemplo, ¿se acuerdan cuando antes en el día del padre decían, feliz día del padre, a todas aquellas mujeres que son padre y madre a la vez? Es como si en el día de la madre, que en México es el 10 de mayo, yo agarrara y dijera, feliz día de la madre, a todos los hombres que son padre y madre a la vez. O sea, es que es impresionante lo de esta gente. O sea, es gentuza, es gentuza, pero así es como funcionan y no es todo. Resulta que está esta publicación en Instagram de esta cuenta llamada moderna de pueblo, donde dicen, mucho se ha dicho sobre las malas madres, pero poco de los padres. Poco, pero si todos los días hacen cosas así, de los padres espantosos, de los padres casi casi de caca, de popó. Impresionante, es que es impresionante el mero día del padre en España aprovechan para hacer esta publicación y arremeter contra los padres. Y aquí nos dicen, el padre cajero, cree que su función es dar dinero a la familia y con eso ya cumplido. Os lo he dado todo, nunca os ha faltado nada. Suple con dinero sus carencias afectivas, el problema si se queda sin cash no sirve para nada, como un cajero. O sea, así es como tú ves a tu padre, así es como tú ves a tu esposo, a tu pareja, como un cajero. ¡Qué vergüenza! Es un hombre que se está todo el mísero día en el trabajo, 8, 10, 12 horas sacrificándolo todo en un lugar y en un entorno que seguramente detesta a este hombre por ti. ¡Por ti! Día sí y día también está él haciendo todo eso por ti, porque te quiere y porque te ama. ¡Ah! es un cajero dices y ya solo porque llega cansado a su casa porque ha estado todo el día trabajando llega cansado y de pronto ¡Oh Dios mío! ¡Qué terrible hombre! Es solo un cajero ¡Qué vergüenza! Es impresionante y bueno aquí siguen padre de hojalata les enseñaron que los hombres de verdad no lloran y aprendió a no mostrarse vulnerable jamás para esas cosas ya está tu madre dice es tan reservado con sus emociones que parece que no tiene corazón te da mucha pena enterrarle sin haber tenido una conversación de verdad con él ¿le dará pena a él? Imagínense el padre colega se cree el mejor amigo de sus hijos es incapaz de asumir que a veces le toca educar y ejercer como figura de autoridad ¿a qué papá es lo más? que no nos pille el sargento prefiere darle el rol de poli malo a la madre sus gracietas dejan de tener gracia cuando sus hijos maduran antes que él entonces el padre ausente tiene tiempo para todo menos para dedicarse a su familia aunque su abandono te haya causado múltiples traumas piensa que tenerle lejos seguramente sea lo mejor que te podía pasar el agente doble un día descubrís que tiene otra familia y lleva una doble vida en secreto conciliar no era esto dicen necesitarás dos vidas en terapia para superar todas sus mentiras bueno eso es porque querían estar con el chat ¿no? y el chat pues así es tiene doble triple familia no pasa nada entonces el pedazo de caca no y esto ya es horrible ya no lo podemos decir pero bueno simplemente vergonzoso y obviamente la gente dice que publicación tan patética y fuera de lugar que poca calidad humana demuestras colgando esto hoy pereza de post el día de la madre espero un post de madres tóxicas no va a suceder querida obvio ya lo sabes el día de la madre vas a publicar un mensaje similar sobre ellas no no lo van a hacer me parece vergonzosa esta publicación un día como hoy donde están prohibiendo en los colegios poder celebrar el día del padre o sea hasta esto hemos llegado hasta el punto en el cual en los colegios los chicos no pueden celebrar el día del padre porque es terrible porque es el día del patriarcal casi casi del patriarca ¿no? vergonzoso que mi sobrina de 8 años diga que ella quiere celebrarlo y no la dejen y que ella lo va a hacer igualmente no tiene precio porque por desgracia haya gente que no ejerza como tal no ha de desmerecer al resto de padres que es una gran mayoría padres que obviamente dan lo mejor por su familia y por sus hijos podríamos empezar a hablar en positivo en general da igual el género dislike a esta publicación totalmente entonces esto es lo que está pasando esto es lo que está ocurriendo pero luego si tú quieres celebrar el día de Dragon Ball tú eres el malo tú eres el malo vergonzoso damas y caballeros espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo yo sé que no se disfrutó que por el contrario les indignó pero bueno es lo que hay nos vemos en la próxima más ¡Gracias!